Hola amigos, nosotros somos Gizer Perú y queremos presentarte nuestro tema Todo empezó aquí en Tuquilla, Perú Desde el Valle de las Cataratas Gizer Perú Todo empezó como jugando Nunca pensé quererla tanto Todo empezó como jugando Nunca pensé quererla tanto Pero ya ves, te quiero tanto Y aún así, no estás conmigo No importa si, estás con otro Mi corazón, te sigue amando Nunca pensé enamorarme así de ti Pero ya ves, me traicionaste Y me dejaste llorando Y con FH Producciones Gizer Perú Gizer Perú No importa si, te quiero tanto Y aún así, no estás conmigo No importa si, no estás conmigo No importa si, estás con otro Mi corazón, te sigue amando No importa si, no estás conmigo No importa si, no estás conmigo Yo no sé si volveré Encontrarla Encontrarla otra vez Solo sé que ella fue A quien tanto yo amé Y baila Y baila, baila, baila Gizer Perú Lo que estabas esperando Así Así Y como baila Viva Viva Y nos vamos recurriendo Norte, centro y sur Norte, centro y sur Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir